Española afincada en Tokio, África Periáñez ha sido una de las invitadas a Women for Tech, un foro dentro del Congreso de Móviles de Barcelona que aborda la situación de la mujer en la tecnología. Su empresa se dedica a aplicar la inteligencia artificial en el mundo del videojuego. Soy científica de datos desde hace más de 14 años y he trabajado tanto en investigación como en el sector privado. Utilizamos técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático para predecir de manera individual qué es lo que los jugadores van a hacer. Nosotros lo que también incorporamos no solamente son datos del jugador, sino también datos externos. El tiempo está incluido en nuestros modelos, la gente reacciona distinto, si es verano, si es invierno, si llueve o no. Si hay un partido de la Champions League, por ejemplo, también eso afecta a lo que quieres hacer en ese momento. Desde el principio, cuando tú empiezas a jugar, queremos predecir hasta qué punto vas a llegar del juego, hasta qué nivel, hasta qué plataforma, digamos, cuánto te vas a gastar. Los algoritmos que desarrollan en Yokozuna Data, además de conocer a los jugadores mejor que ellos mismos, también podrían adaptarse a otros campos. ¿Cómo puede afectar tu estilo de vida y las condiciones externas a tu salud? O sea, ¿cuándo es más probable que desarrolles una enfermedad? ¿Cuándo es más probable que no pases un nivel en un videojuego? De hecho, muchos de los algoritmos que utilizamos vienen de biología o de investigación de medicina que los aplicamos al problema particular de videojuegos. Nuestra visión es democratizar la ciencia de datos, la inteligencia artificial dentro de los videojuegos y queremos que sea accesible a todos, no solamente tecnologías que normalmente pueden pagar solo grandes empresas. Le preocupa el sesgo que hay en la actualidad en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es algo que ha querido evitar en su empresa, formando un equipo humano diverso y equilibrado. Tenemos 50% más o menos entre hombres y mujeres. Eso es importante a la hora de desarrollar estos algoritmos. Eso por un lado, diversidad en los equipos y segundo, los algoritmos en sí mismos. Que, aunque sean hombres los desarrolladores, que intenten que los modelos sean más generales y que sean capaces de extrapolar a toda la población. Estamos empezando, que estamos solo en el comienzo, pero espero que esta revolución nos haga ser más inteligentes.